Recuerdo cuando andaba a solas sin Cristo Cuando triste lloraba mi tribulación Enfermo, casi muerto, errado el camino Era mi vestido, angustia y dolor Enfermo, casi muerto, errado el camino Era mi vestido, angustia y dolor Pero le conocí y mi vida cambió Porque llegó hasta mí Con dulce y grande amor Me perdonó, me consoló Hoy Cristo vive en mí Porque llegó a vivir aquí en mi corazón Me perdonó, me consoló Hoy Cristo vive en mí Porque llegó a vivir aquí en mi corazón Nada me dio este mundo Más que desventura Amor es pasajero De engaño y traición Besar es en el alma Y amargo es velo Y hundo desconsuelo En mi corazón Besar es en el alma Y amargo es velo Y hundo desconsuelo En mi corazón Pero le conocí Y mi vida cambió Porque llegó hasta mí Con dulce y grande amor Me perdonó Me perdonó Me consoló Hoy Cristo vive en mí Porque llegó a vivir aquí en mi corazón Me perdonó Me consoló Hoy Cristo vive en mí Hoy Cristo vive en mí Porque llegó a vivir aquí en mi corazón Yo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Amén.